El gobernador Héctor Astudillo Flores ha dado instrucciones para que la Secretaría de Desarrollo Social, así como la Secretaría General de Gobierno, otorguen los apoyos que sean necesarios y todas las facilidades a las familias de las personas fallecidas para que puedan realizar los servicios funerarios y el traslado de los cuerpos, en el caso que sea necesario, incluso hasta sus lugares de origen. Personal del Centro de Reinserción Social de las Cruces en Acapulco están bajo investigación, incluido su director. Estos ya rindieron sus declaraciones ante la Fiscalía General del Estado en el marco de las investigaciones que se realizan para deslindar responsabilidades por la riña registrada en la madrugada del día jueves en la que fallecieron 28 personas. Además, en el transcurso del día de hoy viernes ya comenzó el proceso de entrega a los familiares de los cuerpos de las personas que fallecieron en estos muy lamentables hechos, conforme en el Servicio Médico Forense va concluyendo la práctica de las necropsias. Las víctimas se confirman murieron como consecuencia de golpes contundentes con diversos objetos y lesiones con arma blanca, mientras que otras tres personas que resultaron heridas por estos hechos están en proceso de recuperación y fuera de peligro. Al interior del Centro de Reinserción Social de Acapulco prevalece la calma en estos momentos y se encuentra bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que en el perímetro se mantiene el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, así como de la Policía Federal. Por otro lado, me permito informar que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha dado instrucciones para que la Secretaría de Desarrollo Social, así como la Secretaría General de Gobierno, otorguen los apoyos que sean necesarios y todas las facilidades a las familias de las personas fallecidas para que puedan realizar los servicios funerarios y el traslado de los cuerpos.